Por los lujos curiosos que hacen de su cuerpo instrumento de pecado, oremos. Te rogamos, oíenos. Por la Santa Iglesia de Cristo que ahora se encuentra dividida para que pronto todos los cristianos lleguemos a unirnos y formar el único pueblo de Dios, oremos. Te rogamos, oíenos. Oración. Señor Jesús, que sufriste ser desnudado y que se repartiere, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, por la Señora, por nosotros y los tratadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Así como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. ¡Anda, vamos! ¡Llegó tu hora, Rey de los judíos! ¡Llegó tu hora, Rey de los judíos! ¡Llegó tu hora, Rey de los judíos! Gracias por ver el video La lectura del Evangelio según San Juan Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto Así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en lo alto Para que todo el que crea en Él tenga vida eterna Porque tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único Para que todo el que crea en Él no se pierda Sino que tenga la vida eterna Palabra de Dios ¿Cuánta gente hay todavía en el mundo que no conoce el amor de Dios? ¿Qué estoy haciendo yo para que la sangre de Cristo no sea inútil para mí y para mis hermanos? A cada petición vamos a contestar Que rogamos, óyenos Que rogamos, óyenos Por todos nosotros Para que clavemos en la cruz de Cristo Que rogamos, óyenos 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 ¡Beles, simranos Qu通o, ¿es más que marcar las��록? Yo yo que yo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!